Rapero por antonomasia, el lápiz consciente. ¡Ey, ey! ¡Qué la autónoma, tranquilo, tranquilo! Todo el mundo estaba apostando que tú no ibas a volver a la República Dominicana, que te ibas a quedar en Estados Unidos. ¿Y por qué? ¿Tienes miedo? No, como... ¿Tú para que no te acabaran regresaste? No, no, como te digo, yo no tengo necesidad de quedarme porque mi familia... ¿Y por qué la gente veía que siempre tenía necesidad? No, porque la gente siempre vive especulando, tú sabes, con una figura pública y uno que eligió esta forma, este estilo para recibir críticas y de todo. Tú sabes cómo es. ¿Tú piensas, lápiz, que tu carrera termina en un año, en dos, en tres, o en cuántos años? Bueno, yo... Siento el género, el género, el género, débil. Lo que sí es repetitivo. Por ejemplo, lápiz, que ese elemento me gusta mucho, que los raperos y otros del género de la vanguardia tienen cuatro o cinco mujeres y hombres que hacen súper coreografía. Tú te paras ahí con un flaco más feo que el diablo. Y raro el flaco es eso. Tú y él. Tú qué haces un... Lo que pasa es que el concepto que nosotros representamos es un concepto más real, ¿me entiendes? Lo que nosotros hacemos es algo que se diferencia de todos los géneros musicales existentes. Lo de nosotros va más allá, ¿tú me entiendes? Nosotros lo hacemos inspirados en lo que es el trabajo de los morales. Es el tema más grande que hay a nivel musical. Está bien, pero no debería llevar tu espectáculo otros atractivos. Sí, eso se está trabajando. Lo que pasa es que nosotros, ahora yo fui a Estados Unidos con otra visión. Ok, a ti, por ejemplo, te confundí. Ya, bien, el lápiz mi artista. Ya. ¿El flaco también? No, pero eso es demasiado, tela. Es un hombre tan feo, tan flaco como ese. Porque piensa que eso tiene... Mira, mira las imágenes ahí, lápiz del United Palace. Míralo ahí. ¿Cómo te fue en esa presentación? Bueno, pero míralo ahí, lápiz, tú tienes una coreografía. Sí, pero eso es lo que te digo, porque depende del escenario. Es lo que te quería explicar. Nosotros fuimos con otra visión ahora. ¿El quinto aniversario? Exacto, tuvimos el quinto aniversario. Incluso que, como te explico, fuimos desde el 20 de marzo y nos quedamos en Estados Unidos un poco más porque estaba haciendo negociaciones con una casa de Iquera Internacional y con un rapero de Estados Unidos llamado Jim Jones, que es todo el que sabe de este medio, sabe lo que se mueve a ese nivel. Y de paso me quedé haciendo mi segundo mistake que se llama Ráfaga de Plomo. ¿Me entiendes? Trabajando con los verdaderos productos, como dicen, los verdaderos estudios, con los verdaderos ingenieros. ¿Estaba haciendo una producción? Exacto, estaba haciendo la producción, que no es una producción musical en sí con un sello diquero, sino que es mi segundo mistake, ya la consumo masivo de lo que es mi música. ¿Qué tiene de novedoso este mistake? Bueno, eso tiene la descarga musical de los nuevos tiempos, tú me entiendes, eso tiene... ¿Tú le trajiste el tema? No, lo están elaborando, lo está trabajando mi productor en Estados Unidos, el Padrino. Tiene instrumentales de K.O., Padrino, Sorge Requena, un productor norteamericano, entre otros. Tengo colaboraciones con De La Ghetto y un sin número de personas más. Tengo una colaboración con Tenor Melódico de Colombia. Tengo colaboraciones con Sousa, Wismerta y con todas las artistas que pertenecen al sello Fatulo Music. ¿En qué va el problema aquel del accidente que tú tuviste? Que dice que fuiste tú que lo chocaste y que tú no viajaste a Islas Turcas y Caicos. Y hay un proceso jurídico en tu contra. Yo decía, eso se está solucionando ya que tenemos la carta ya de la... Pero eso hace mucho, Lápiz. Sí, por eso también regresé porque tengo que enfrentar un proceso judicial. Es que explícame de nuevo, discúlpame, explícame de nuevo qué fue lo que pasó. Porque yo estoy, yo sé que mi compañera Fío Rodríguez viajó contigo a Islas Turcas y Caicos. Dicen, dicen las personas que tú chocaste el día que supuestamente tú estabas en Caicos. Que tú chocaste aquí. ¿Qué pasó? Exacto, me acusan de que mi vehículo marca Homer atropelló a un señor en fecha 7 de diciembre. ¿Por qué tú compraste esa Homer? Hablando como lo loco. No, por eso. ¿Tienes dinero para eso? No, por eso. ¿Tienes una Homer? ¿Cómo te digo? ¿Tienes una Homer? Yo tenía una Homer porque eso... ¿Hace que abrió el pecho? No, lo que pasa es que mi abuela Fío Rodríguez y todos los tigres me vivían diciendo, oye, tú sabes más demasiado la atención con eso. Eso es lo que te va a traer problemas, ¿tú me entiendes? Entonces Fío me dijo, suerte son banda. ¿Cuánto tuviste por esa Homer? No, eso no hay que hablar. No, dímelo para saber cuál es tu nivel. No, el nivel se me ve, el nivel se me ve encima. En mi vestimenta, la vestimenta habla de cuánto yo valgo. No, pero cómo te digo, Michael, cómo te digo, se me acusa, tengo una medida de cohesión, tras dos meses que no voy a la medida de cohesión, pero como el que no tiene hecha no tiene sospecha, regresé, estoy aquí para afrontar el inconveniente porque yo digo que el que está con Dios todo lo puede, me entiendes, y a mí se me acusa. Y haber chocado con tu hombre en una persona. Se me acusa, exacto. El día en que tú estabas en Instasturcia. Exacto, pero ya tenemos todas las pruebas contundentes ahí. Lo que no, que no, de la otra parte, fue el abogado, se llama Francisco Casado, Simón, no recuerdo, tomaron vuelto en un inconveniente del que falsificó unos títulos, algo así, en el gobierno. Porque tú crees que te quieren hacer daño. Exacto, porque no aparecía la certificación de salida, no aparecía en migración. Y de repente ahora de que apareciera la de todos los artistas que viajaron conmigo, menos la mía, yo pienso que se me queda hacer daño, pero que yo no corro con eso, yo corro con el artista. ¿Cuándo viene el juicio formal? Yo sé que en julio, por eso también tengo que actualizar con mi abogado a ver qué día es la fecha. Heirán Monkey Black, ¿está sonando bien aquí? Yes, es un artista de los míos, de los que yo, de los que tuvieran. Está sonando duro, y en Estados Unidos también está sonando. Sí, está sonando. ¿Cómo es el artista el de los tuyos? No, que es un artista mío, un artista de los que fui yo que lo hice incursión en el género, leí la oportunidad. ¿Y también me dice el peor que los pepes? No, no, los pepes yo no los conozco, pero ellos están acabando. ¿Están suros, muchachos? Están desacataises, están pepes. El tema está bueno, lo que no le veo contenido lirical, ¿me entiendes? Tú sabes que lo que nosotros hacemos más real, nosotros le metemos a la música que nosotros hacemos, se basa en lo real. No es dique coro, ni habladera, ¿me entiendes? Pero tú admites que el tema está súper pequeño, y está contagioso. Claro, claro, claro. Eso es un aporte para que la gente vea que el movimiento de la República Dominicana está avanzando. Lo único que se enfoquen, porque estamos haciendo mucho dembow. Yo mismo soy partícipe y tengo la visión de que estamos haciendo mucho dembow, y el dembow no tiene el contenido musical, va a soportar lo que nosotros decimos. Explícame el fracaso del United Palace. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque se anunció en dos oportunidades un evento donde iban a participar todos del género. Exacto, esa fue la razón por la que se prolongó un poco más mi visita por Estados Unidos, porque se... ¿Pero qué pasó ahí? Primero iba para una fecha y luego se pospuso y tampoco... Sí, lo que pasa es que el dinero de Pan Leonardo de Palas se le dio a un reconocido empresario, llamado Alberto Cruz Pirincho. ¿A qué? Alberto Cruz Pirincho. El presidente de la compañía de nosotros, Faturo. ¿Tú estás seguro de lo que estás diciendo? Claro, yo no soy loco. Pero ¿cómo? Explícame eso. Que no sé qué pasó, le estaban dando larga como para que se suspenda, algo así. Como tú sabes, cuando tú en un depósito en una de palas y se suspende, se pierde el dinero. Sí, pero seguramente eso fue alguna descoordinación. No, no exactamente, porque el día que ya iba el evento, él le dijo al presidente de la compañía, a Faturo... ¿La primera o la segunda vez? Ya la última vez que era en definitivo que tenía que ir ya. El concierto, lo que le comentó fue que no se había pagado en una de palas. Incluso, había un seguro que era de 1.700 dólares y Faturo pagó 12.000 dólares por el seguro. ¿Qué es Faturo? Faturo es el presidente de la compañía Faturo. ¿Y no se dio entonces en la segunda vez tampoco? No, lo tuvimos que mudar para Euro Latino Lounge, en Daimon. Una buena aceptación, tuvo buena aceptación, pero... Pero no fue lo que esperábamos. Exacto, la gente, como te digo, el público que no siga a nosotros es un público que tiene menos de 21 años. Y en Estados Unidos las reglas son estrictas. Todo el que no tenía 21 años no pudo entrar. De la puerta estaban devolviendo a todo el que no tenía 21 años. ¿Tú tienes un tema que escuché ahorita, que eres tú acabando contigo mismo? Claro. ¿Por qué tú haces eso? Porque hay mucha gente que quieren ver al otro mal, ¿tú me entiendes? Mucha gente que quieren ver que el otro le va a... ¿Ese es el tema? ¿Ese es el tema de que tú te acabas contigo mismo? Exacto. Entonces, como no hay nadie que tenga la capacidad para acabarme, yo me acabo yo mismo y me digo un par de cositas. ¿Qué tú te dices ahí a ti mismo? De todo, tú oyes el tema. Pero di, ¿no? Pero di. No, me... ¿Pero menos, ¿cómo tú te atacas a ti mismo? Me acabo. Diciendo cosas... ¿Con cosas de verdad? Claro, cosas que no debía hacer. Por ejemplo, pongo mi ejemplo. Dame mi ejemplo. Dice, te dejaste llevar por cabañas y champaña, por eso te vendiste como un cuero en la campaña. ¡Ajá! Sí, yo me dije un truco de lo que era. Tú sabes, Michael, que esos son... ...vainistas. Mira, ¿qué hay ya finalmente? ¿Qué hay en el país? ¿Qué hay de actividades en el país? El 29, en la pelea de Félix Díaz, en el debut como profesional.